Hola mi gente, bienvenidos a mi rancho Hoy les voy a hacer una receta con coliflor Que queda bien sabrosa Y es mejor que la carne Ahorita se las voy a preparar y van a ver Como me va a quedar Miren aquí tengo Dos pepinos, tengo cinco jitomates Tengo una cebolla morada Cinco limones Un puñito de cilantro Dos naranjas y un puñito de chile serrano Esto ya es al gusto, si no le quieren poner chile Pues no le ponen Y también aquí tengo tantita capso Y poquito orégano Y aquí tengo el coliflor, miren ya está lavadito Bien desinfectado, todo está bien lavadito Ahorita les voy a preparar esta receta Y van a ver que me va a quedar bien sabrosa Miren ya aquí tengo una ollita con agua Ya le voy a poner a cocer el coliflor Le voy a poner poquita sal Y aquí lo voy a dejar que esté bien cocidito Y en lo que está el coliflor Voy a picar la verdura Primero voy a picar la cebolla Voy a quitar la tecatita La primera Esta comida les gusta, esta receta Les gusta mucho a toda mi familia Porque pues queda bien sabrosa y aparte pues lleva mucha verdura Y ya ven que ahorita es muy nutritiva todo lo que lleva verdura Todo está muy nutritivo Y pues les gusta mucho por eso las preparo Voy a picar la cebolla Todo va a ir chiquito picadito Bueno ya que estuvo la cebolla picada la voy a poner aquí en esta cazuela Ahora voy a picar el jitomate Voy a quitar la patita y así como voy a picar el jitomate también en pedacitos chiquitos Voy a picar el pepino y los chiles Así en pedacitos chiquitos Miren ya piqué el pepino, el chile, cebolla y jitomate Ya nada más nos falta el cilantro y ya nomás nos falta que picar Ya para terminar ya nomás que esté el coliflor Voy a picar el cilantro Miren ya estuvo el coliflor Ya lo dejé que se enfriara un poquito Ya lo escurrí Ahora ya lo voy a picar para ponerlo aquí a la verdura Debe de quedar bien recocidito para que se pueda picar así más bien Porque si les queda duro no se pica bonito y así sí Miren Así debe de quedar Bueno ya que está bien deshecho el coliflor Le voy a poner sal Le voy a poner este tantito orégano Le voy a revolver Ahora hay que partir la naranja para exprimírsela allí También le voy a poner el limón Voy a quitar los huesitos Lo voy a exprimir La otra mitad Bueno ya nomás falta echarle la carne Ya se la voy a poner Ya le voy a revolver bien Bueno ya estuvo listo miren Que sabroso quedó y está bien sabroso Voy a servirme una tostadita para probar Queda bien sabroso para que ustedes lo hagan en su casa y verán que les va a gustar Porque queda bien sabroso y es mejor que comer unos pedazos de carne Así más aprovecho la verdura con el coliflor que la carne Así de que voy a probar y miren a ver qué tal me quedó esta tosta, esta coliflor Me quedó bien sabrosa Así como a mí me gusta Yo la preparé con mucho gusto de mi rancho a su cocina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!